Y el gobierno mexicano aseguró que el país ya se encuentra en la primera fila para obtener la vacuna contra el COVID-19, luego de que se firmaran acuerdos, además de dar el primer anticipo para acceder a las primeras vacunas que sean aprobadas y seguras. Un trabajo de Jacibe Pérez. Los mexicanos ya han comenzado a pensar si se pondrán la vacuna contra el COVID-19 en cuanto llegue a México. Todo ahora sí que vale la pena, mientras sea para nuestra salud, vale la pena. Yo primeramente que llegue y ya después ya vamos a ver si todos nos toca. La polémica comenzó esta mañana, luego de que el gobierno de este país firmó públicamente acuerdos de compra con tres laboratorios que permitirán que esta nación sea de las primeras en poder aplicarla. A partir de hoy México está en la misma condición que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países del mundo. Su acceso oportuno. Con este compromiso, indicaron los funcionarios, se garantizarán más de 100 millones de vacunas. Hemos decidido que las primeras dosis en llegar serán destinadas a las y los trabajadores de salud junto con los grupos vulnerables. El plan calcula que en diciembre se protegerá 2.6 millones de personas, entre enero y febrero a 3.5 y en marzo a 11 millones. El costo de estas vacunas será de alrededor de 1.700 millones de dólares, dinero que los representantes del gobierno de esta nación aseguran ya tienen disponible. La noticia despertó la esperanza entre quienes como doña Guadalupe perdieron a un ser querido y anhelan que el número de contagios se detenga. Que nos toque a nosotros también, que nos alcancemos la vacuna a todos. Pero por ahora solo resta esperar y no bajar la guardia para no convertirse en parte de las estadísticas. En México, Jacibe Pérez, Telemundo.